el tema de este webcast es básicamente el balance de cargas y sus efectos pues en las redes eléctricas de distribución y para ello vamos a utilizar el software en direct card que es el software pues para el desarrollo de líneas y redes de distribución básicamente entonces pues las la distribución de energía eléctrica debe realizarse pues de tal manera que el usuario pues reciba un servicio continuo o sea con un valor de tensión adecuado que le permita pues operar sus aparatos efectivamente por ejemplo para el caso peruano sabemos que la tensión no debe variar en el 5% de la tensión nominal en lo que nos indica al menos en la norma el técnico de calidad de servicios eléctricos entonces por ejemplo los los sistemas los sistemas de generación de energía eléctrica sabemos que pues que producen tensiones tensiones trifásicas de igual magnitud no se puede decir que las tensiones son prácticamente balanceadas o lo que en el argot matemático decimos que es un sistema trifásico simétrico no sin embargo luego del proceso de transmisión y bueno transmisión distribución y las multiseptadas que conlleva pues de llevar la distribución la energía producida hasta el usuario final las tensiones que llegan básicamente a los puntos de utilización pues básicamente están ciertamente desequilibrar no desequilibradas entonces en los sistemas de distribución es común encontrar cargas monofásicas básicamente por ejemplo para el caso de las redes secundarias o redes en baja tensión normalmente pues las cargas son monofásicas y bueno también hay cargas trifásicas pero predominan las cargas monofásicas al igual que si nosotros hacemos la analogía para el caso de la red de distribución en este caso las cargas vendían a ser los transformadores no como tenemos transformadores trifásicos y estamos modelando redes trifásicas o la red puede ser trifásica pero las cargas en este caso los trapos monofásicos no entonces en los sistemas de distribución después es común encontrar cargas monofásicas a lo largo de un alimentador trifásico lo cual pues es justamente lo que ocasiona este desbalance principalmente las cargas monofásicas no porque se entiende pues que las cargas trifásicas están balanceadas esto significa en la práctica que va a ser casi imposible de lograr un balance totalmente perfecto se puede decir obtener un desbalance al cero no que sea el desbalance cero eso es bastante difícil no para no obstante es posible disminuir ese grado de desbalance del sistema mediante un conjunto de cambios en las fases no en este caso estamos haciendo de referencia a las fases que están conectadas en este caso las cargas por ejemplo si nosotros hacemos cuenta que es después un alimentador nada el circuito principal y estas son las cargas entonces lo que podemos observar que la corriente en el ramal principal se distribuyen de forma equitativa a los ramales secundarios entonces nosotros podríamos decir que aquí en el punto de entrega ya sea en el de baja tensión o el de media tensión está prácticamente equilibrado pero que si nosotros vamos hasta las las colas o fines extremos de línea por ejemplo que hay una carga de 100 por ejemplo en la fase o en el color rojo no aquí una carga en esta fase podríamos decir que la fase se nos pasean y se va aumentando acá en la fase de 50 que tenemos aquí 100 en la fase a 50 de la fase b y 50 de la fase c no y así vamos hasta el punto de entrega en el punto de entrega básicamente tenemos una corriente equilibrada entonces claro lo ideal sería pues que en todo el ramal pues esté totalmente equilibrado pero eso va a depender de las cargas si tenemos cargas monofásicas difícilmente vamos a tener esto bien equilibrado entonces estas corrientes desbalanceadas producen voltajes desbalanceados que traen consigo pues una caída de tensión tanto en las líneas en los trabajos y demás elementos y como resultado de esto pues se dan los desequilibrios en las tensiones aplicadas a las cargas o sea podríamos tener si nuestro sistema o nuestro diseño no está muy bien equilibrado podríamos tener unas tensiones que no sean las más adecuadas en este caso para los aparatos no entonces el balanceo el balanceo del sistema consiste en redistribuir justamente estas cargas de tal forma que opere de manera más balanceada posible entonces podríamos ser un balance tanto en las redes primarias como en las redes secundarias como en las redes secundarias pues habíamos mencionado que normalmente las redes primarias son trifásicas ahí tenemos las tres fases y las cargas en este caso que son los trajos no los transformadores que podrían ser trifásicos o monofásicos cuando las cargas son trifásicas ahí no tenemos tantos inconvenientes con el desbalance pero si vamos a tener que quizás algunos inconvenientes cuando las cargas son monofásicos les va a ser un poquito difícil que esté bien balanceado dependiendo del de la carga o en este caso de la potencia del transformador en el caso de las cargas trifásicas son las redes trifásicas en las redes secundarias es un poco más más accesible el obtener un balance óptimo porque pues podemos estar ahí jugar con las fases de las cargas no más más que todo con las cargas fases mono o las cargas monofásicos esto básicamente lo que es es un reordenamiento de las fases de tal modo que el desbalance sea lo menor posible no entonces es por eso de vital importancia mantener balanceadas las fases tanto en el comienzo de los alimentadores puesto que todos los análisis y conceptos que se utilizan pues se basa en tener un sistema equilibrado y balanceado claro que ya sabemos que no es no va a ser pues obtener un balance perfecto los desbalances en los sistemas de distribución pues producen ciertos inconvenientes que justamente en este caso nos vamos a enfocar con el direct cad cuáles son los inconvenientes y al menos lo que se pueden desarrollar o simular pues con el direct cad no pero bueno se hace mención por ejemplo por ejemplo podría ser elevadas corrientes en el neutro si nosotros tenemos un desbalance tanto en las tres fases en el neutro normalmente la corriente debe de ser lo más cercano a cero y esto es ocasionado justamente por el desbalance de las cargas cuando no están balanceadas y pueden pues incluso afectar a los sistemas de protección actuaciones no no que no deberían darse no es por este tema no incluso por la limitación en la capacidad de las líneas en este caso de los cables en el neutro no más que todo por el límite térmico no porque se está produciendo una corriente en el neutro que pudiese superar su límite térmico no es que está muy desbalanceado no entonces en el equilibrio de cargas se debe lograr a lo largo de la longitud total del alimentador sea primario o secundario ok bueno vamos con el programa este es el software direct cad en la versión ya estamos en el 2022 y bueno vamos a abrir aquí un archivo un catastro en este caso ya tiene una red diseñada para justamente ahorrarnos ese tiempo vamos a asumir que aquí hemos realizado o tenemos el desarrollo de una red este es básicamente la red de distribución secundaria estamos en red baja tensión en este caso el sistema modelado es corresponde a 380 220 no sistema trifásico 380 220 bueno el conductor vamos a activar aquí el nombre de conductor el conductor estamos utilizando básicamente es un conductor autoportante presamblado de fase en este caso bueno las fases van a variar dependiendo de él de la caída de tensión aquí tengo de 50 milímetros y aquí de 35 el tramo principal del circuito 1 del trapo 1 tiene una sección de 50 milímetro y bueno aquí también lleva un cable o una fase independiente para el caso de alumbrado y su portante de 3.6 de diámetro ok entonces aquí lo que se observa es básicamente alarmas gráficas tramos en los cuales el conductor se pone de color rojo esto indica que estamos excediendo el porcentaje de caída de tensión básicamente en estos tres vanos y bueno el color cuando está de color verde normalmente el circuito está trabajando dentro de los límites por ejemplo aquí en configuración se había definido para las cargas de servicio doméstico una demanda de 1200 watts la calificación tipo a que es la que se ha distribuido aquí y bueno hay cargas especiales en este caso de 4 kilovatts y el límite de caída de tensión el porcentaje que está controlando aquí en baja tensión es de 4.5 por ciento entonces en este extremo para las cargas de servicio particular está en 4.8 entonces es lo que está indicando que se está excediendo entonces el límite hasta este punto se está cumpliendo con los 4.5 como límite máximo todo este tramo ya está mostrando la alarma gráfica el exceso de caída de tensión el otro que quería mostrar es por ejemplo como es una red trifásica se ha distribuido las cargas bueno tomando en cuenta pues las tres fases en este caso codificadas RCT y bueno aquí cargas 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 especiales pues las cargas especiales se muestran de un color diferente a la de carga de servicio doméstico que en este caso esta carga corresponde al tipo a no porque uno puede definir diferentes tipos de cargas calificaciones eléctricas en la que está distribuido por defecto es la de tipo a la de 1.2 kilowatts entonces aquí lo que voy a mostrar es justamente el efecto del balance de carga que también y repercute en la caída de tensión porque porque el programa lo que hace es mostrar la caída de tensión de la fase más desfavorable o se puede entender de la fase más sobrecargada ya a diferencia de que uno haga el cálculo pues con hojas de excel cuando uno hace los cálculos con hojas de excel lo que nosotros ahí pues por temas prácticos asumimos que las cargas están balanceadas nos asumamos todas las cargas acumuladas a cierto nodo y la dividimos entre tres estamos trabajando con redes trifásicas entonces de ahí nosotros estamos indicando pues que el sistema está perfectamente balanceado y cuando los resultados pueden variar o no pueden variar no pueden ser no el cambio no puede ser tan significativo pero si tiene que ver con el balance de carga de hecho la primera opción que uno a uno se le viene en mente cuando uno quiere corregir lo que es el problema por caída de tensión es yo entiendo que debe ser pues aumentar la sección del conductor no si yo tengo un conductor de mayor sección voy a tener mayor alcance o voy a tener menos problemas de caída de tensión no es la primera opción que a uno se le viene en mente no porque de hecho es la que mejor resultado obtener no siempre vamos pues por el conductor principal no de ahí vamos con las derivaciones y su derivación incluso se pueden pues manejar de diferentes secciones no como se ha hecho aquí no esa es la primera opción que a uno se le viene en mente cuando uno quiere ver corregir lo que es caída de tensión pero también vamos a ver que si uno hace el balance de cargas esto también se puede corregir no al menos en los últimos tramos entonces aquí por ejemplo estoy en 4.81 y en este extremo estoy en 4.5 nunca casi al límite 4.55 porque el límite es 4.5 por ciento entonces vamos aquí en cálculos vamos a cálculos y aquí hay una opción que dice balance de cargas balance de cargas y justamente el programa demuestra el estado de las cargas por por trapo o por su estación o sea dependiendo de los trabajos que uno haya distribuido en su proyecto por ejemplo aquí me muestran dos trabajos porque es porque yo solo tengo dos trabajos aquí distribuidos trapo 1 y trapo 2 baja tensión el trabajo 1 por ejemplo aquí en esta parte justamente me está mostrando el desbalance el desbalance mínimo 13 por ciento y el desbalance máximo del 56 por ciento entonces principalmente hay que controlar que este desbalance máximo pues no sea tan alto porque lo que hace es el desbalance máximo o sea busca la entre la carga más saturada o la fase más saturada y la que tiene menor carga y ahí saca la diferencia y saca un porcentaje y el mínimo es la diferencia mínima de esas fases que aquí podría ser pues entre la fase t y la fase es 47 kilowatts y acá hay 30 kilowatts acá hay una mayor diferencia y la menor diferencia se puede dar por ejemplo de 30 a 47 días y 17 de acá de 30 a 40 y 11 no es la menor diferencia será aquí desde los 13 por ciento entonces entonces aquí en el trapo 1 me muestran tres circuitos o tres rutas eso indica que en el trapo 1 se han distribuido tres circuitos que corresponden al circuito 1 voy a ocultar este conductor un circuito 1 trapo 1 circuito 1 circuito 2 y circuito 3 son los tramos principales y cada uno tiene su derivación tiene tres circuito 1 circuito 2 y circuito 3 y te muestran las cargas por fase fase de repases y pase tema ya que hasta la carga total por circuito y por fase ustedes van a observar la potencia total por circuito y por fase entonces como el modelo de distribución de cargas lo está utilizando se está utilizando con un circuito independiente para el caso de alumbrado público entonces aquí las cargas de alumbrado público todas están en la fase t está utilizando el modelo circuito independiente alumbrado público en circuito independiente en este caso en una sola fase independientemente de las fases de carga del servicio doméstrico entonces qué es lo que podemos concluir aquí que la fase t no si yo quiero ver de un bloque para el trapo la fase t está más sobrecargada con respecto a la fase s la fase r no la idea es que estas la diferencia entre estas tres fases sea la mínima posible pues este es el reporte general para el trabajo entonces en la parte derecha lo que ustedes van a observar es ya el balance de cargas por cargas especiales no solamente vamos a las cargas especiales que ustedes hayan distribuido y las cargas de servicio doméstico aquí están las tres cargas los tres los tres circuitos o las tres rutas entonces primero vamos con las cargas especiales ya que son las que tienen mayor demanda no son las de mayor potencia entonces lo que yo puedo hacer es por ejemplo aquí en la fase t y trasladar cargas a la fase s de tal forma que esto sea lo más se vayan equilibrado me voy a centrar la imagen de forma que yo pueda ver el efecto aquí y ahí lo puedo ver por ejemplo fase ese no la tela te agradece este arte en una carga en la fase te la voy a pasar a la fase s vean que cuando lo hago lo traslado a la fase s se recalcula y más o menos ya se están equilibrando entonces aquí es básicamente es un juego no traslada las cargas a otras fases de forma que esto sea lo mínimo posible entonces con esto ustedes pueden notar que para el caso de las redes trifásicas es se puede obtener un desbalance bastante óptimo porque tenemos pues para escoger de tres fáciles en cambio cuando las redes son monofásicas es bastante difícil no al menos de dos fases si es una es una sola fase y no se puede cambiar nada porque sólo tenemos disponible una sola fase a ver de la fase todavía puedo trasladar cargas de la fase t a la fase s no voy a cambiar la de alumbrado público qué pasa si yo por ejemplo si yo traslado las fases de alumbrado público las paso a la fase s en un desbalance ya bastante bajo y ahí pues prácticamente las las potencias en las tres fases en casi ya casi cercana no entonces aquí uno puede jugar pues no se ha sido a municipio lo cambio aquí y voy verificando en donde lo puedo cambiarlo por ejemplo así no por ejemplo paso la carga de municipio a la fase s y el taller lo paso a la r y tengo pues ya un prácticamente un balance ya casi los óptimos qué pasa si yo los le doy a aceptar y recalculo nosotros al balancear las cargas vean que tiene un efecto en la caída de tensión porque les había mencionado que el programa cuando calcula la caída de tensión se muestra el desbalance en la fase más desfavorable entonces aquí lo que se podría entender que en el caso inicial la fase más sobrecargada era la fase t está en el orden de los 40 y tanto 45 si más no me equivoco entonces a equilibrar las cargas ya ya no tengo problema de caída de tensión de los 4.5 que estaba al límite 55 bajó a 4% no entonces este es un efecto que se puede ver en en el caso de las redes de baja tensión con el balance de cargas incluso uno puede mejorar las cargas o el este desbalance aunque ahí es un bueno ya es bastante bajito ya se podría aceptar o darlo como un valor aceptable se pueden cambiar también las cargas en los circuitos porque en este caso uno de los circuitos tienen menor demanda o de menor potencia hablamos de 1.2 kilovatts a diferencia de las cargas especiales que son de por ejemplo están en el orden de los 4 o 5 kilovatts al menos la que se ha utilizado aquí entonces aquí uno puede también tratar de equilibrar las cargas ya por circuito no aunque prácticamente en la ruta 2 están prácticamente que irá no había necesidad de modificar esto en la ruta 3 se podría quizás mejorar aunque no tenemos muchas cargas ahí no incluso en la ruta 1 a ver aquí en la ruta 1 la fase más sobrecargada vendría a ser la r circuito 1 aquí le doble clic y me dan las cargas del circuito 1 que tienen 36 no si yo puedo reducir aquí de 36 me quito dos cargas y las adicción o por ejemplo a la fase es estos dos más adicional aquí entonces como yo traslado ya fase de servicio doméstico entre reyes aquí ya se van equilibrando y vean que el desbalance ya está prácticamente llegando pues a un valor bastante bajito no es esto ustedes lo pueden hacer cuando son las redes del fácil es bastante óptimo el obtener un desbalance bastante bajo y es lo otro es con respecto a las corrientes no sabemos que las potencias están deslados con las corrientes o las cargas están relacionadas con las corrientes la idea es que las corrientes estén lo más balanceado posible entonces aquí voy a activar vamos a activar lo que son corrientes y voltajes en todos los nodos lo voy a activar y vean que por cada nodo el programa lo que va calculando es o te va mostrando las potencias los niveles de tensión los voltajes y las corrientes por fase fases fase R fase S fase P lo vamos dando en ese orden tanto para potencias niveles de tensión pues vean que acá el nivel de tensión está prácticamente equilibrado porque vemos el desbalance bastante bajito en 2% y las corrientes están casi equilibradas vamos a ver aquí balance de cargas esto corresponde al circuito circuito 2 balance de cargas balance de cargas circuito 2 aquí están por ejemplo la fase R 10.74 la fase S prácticamente 10 kW y la fase E 10.5 o 10.6 y bueno las corrientes en ese mismo orden en este caso la que está más sobrecargada vendría a ser la fase R 49 de hecho la es R y la T prácticamente tienen la misma nivel de tensión en este caso las corrientes están cercanas entonces es importante el balancear y esto hubiese estado en otro orden por ejemplo voy a modificarlo como estaba anteriormente por ejemplo el 17% voy a modificarlo como estaba anteriormente por ejemplo voy a modificarlo como estaba anteriormente por ejemplo el cambio en la ruta 2 el circuito 2 vamos a ver aquí voy a modificarlo como estaba anteriormente por ejemplo voy a modificarlo como estaba anteriormente por ejemplo el cambio en la fase R voy a trasladar 18 4 cargas y esas 4 las adiciono aquí por ejemplo he trasladado 4 cargas de la fase T a la fase R los recalculo ahora como las cargas en cada de las fases están desbalanceadas entonces acá tenemos una diferencia de tensiones por ejemplo a 2.17 a 2.16 y las cargas en este caso las corrientes también están desbalanceadas en este caso la fase R es la que hemos saturado y por eso que la corriente en esa fase es mayor entonces esa es una de las primeras puntos que uno debe ver tratar de balancear las cargas lo más cercano posible y esto lo pueden y lo pueden hacer o no van a tener tanto inconveniente cuando son redes trispaces lo mismo se puede hacer en el caso de las redes de media tensión vamos a hacer aquí por ejemplo otro ejemplo voy a abrir otro archivo por ejemplo este circuito claro que tiene su red secundaria pero en este caso voy a enfocarme en la red primaria entonces su punto o el punto de partida es el punto de entrega o el punto de diseño definido por el concesionario y a partir de este punto lo que vamos a desalimentar son las cargas que son los transformadores y aquí tengo esto también corresponde pues a un sistema trifásico uno de 160 KVA y dos de... bueno dos de 160 y una de 75 KVA entonces el conductor aquí vamos a activar el nombre de conductor es una de 50 milímetros de aleación de aluminio en este caso habíamos mencionado que como en este caso estas cargas son trifásicas no va a haber problemas porque en este caso están equilibradas uno va acá el desbalance de cargas para media tensión entonces el desbalance aquí es el 0% ¿por qué? porque todas las cargas se distribuyen equitativamente se trata considerando la potencia nominal de los transformadores en cada fase vendría a ser 132 que son implementes la suma de las tres potencias 131.6 que los que estaban redondeados 132 cada fase está asumiendo 132 KVA entonces claro en este caso pues no hay problema no hay necesidad de desbalancear para el caso de las redes de media tensión claro otro que uno tiene... otra cosa que uno tiene que ver aquí es por ejemplo si por ejemplo vamos a insertar aquí un trajo un trajo monofásico vamos a ver si tenemos un trajo monofásico bueno todos los trajos son trifásicos vamos a cargar un trajo trifásico perdón un trajo monofásico bueno... bueno... voy a asumir que lo voy a distribuir en este punto para ello voy a configurar el trajo pero ya no trifásicos sino el monofásico lo inserto en un nodo... entonces ese trajo, este trajo que he insertado por ejemplo lo ha puesto en la fase R incluso aquí el programa te permite seleccionar las fases, uno lo puede conectar a cualquiera de las tres fases porque pues la red es trifásica, yo puedo elegir en qué fase va a estar conectado, en este caso le ha puesto la fase R, entonces en el desbalance justamente te va a mostrar ese trabajo monofásico, la fase R y ahora ya existe un desbalance y eso es lo que está mostrando aquí, el desbalance al 11.39%, en este caso pues va a ser difícil obtener un balance más óptimo, ¿por qué? porque de estas tres cargas no se pueden hacer nada, simplemente ya están equilibradas, sólo queda modificar este de aquí, pero el cambiarlas de una fase a otra fase no va a repercutir en nada porque solamente es una carga monofásica, a menos que yo tenga por ahí otro trafo monofásico y ahí puedo equilibrar, en este caso pues no trabajaría de esa forma ¿no? incluso uno puede verificar aquí la corriente ¿no? voy a ocultar aquí conductores, vamos a ocultar más datos, distancia pero lo que quiero ver son las corrientes y tensiones, entonces aquí ¿no? por ejemplo ¿no? bueno, lo orientado en este sentido ¿no? la fase S de la corriente está más sobrecargada que con respecto a la fase S y a la fase T, la fase S y T están prácticamente balanceadas, la fase R está sobrecargada, esto podría ser quizás algún inconveniente porque es la fase que se va a más sobrecalentar ¿no? aunque el desbalance también el 11% pues no es tan alto ¿no? esto es con respecto por ejemplo a redes trifásicas ¿no? si ustedes tienen cargas trifásicas no va a tener mucho problema, el detalle va a ser cuando tengan redes principalmente con cargas monofásicas ¿no? para eso voy a utilizar este ejemplo y aquí las redes trifásicas, bueno se ha utilizado otro tipo de conductores uno de la CCR trifásico, con postes de concreto hormigón de 40 pies, con redes, al menos el tramo principal desde el punto de alimentación todo el tramo principal es trifásico ¿no? bueno hasta el último punto pero tiene dos derivaciones en estos nodos aquí netamente en una sola fase ¿no? fase neutra dos derivaciones para la fase neutra, pero los trafos en general todos los trafos son monofásicos fase neutro, fase neutro, fase neutro, desde los 38 y 50 KVA, al menos para este circuito o esta red primaria entonces si uno va aquí al desbalance para el caso de las redes las redes de media tensión que corresponde a la malla 1 porque es el punto de alimentación número 1 y ahí están tenemos a todos los trafos trajo 1, 2, 3, 4, 5 tengo 5 transformados distribuidos 1, 2, 3, 4 y 5 ¿no? para esta malla 1 y bueno aquí claro se observa que hay un desbalance demasiado alto con respecto a la fase R los trafos de 38, 38, 38 ¿no? los únicos trafos de 50 son los trafos 4 y los trafos número 5 solo el trafos 4 ¿no? bueno solo el trafos 4, lo demás son de 38 KVA vamos a ver aquí el trafos 4 ¿no? pues yo podría tratar de esto de... vamos a ver aquí si lo paso a la fase R no cambia mucho por ejemplo en este punto ya tengo un balance de 50% ¿no? entonces la idea es de jugar o tratar de mover las fases de tal forma que esto se equilibre ¿no? pero como les comento cuando son redes monofásicas es muy difícil obtener un balance óptimo en sí ¿no? bueno llegué al 50% al menos ¿no? porque si lo cambio esto de aquí y es la fase más sobre cara a la fase R si yo cambio a la fase S llego al 50% igual ¿no? las fases están ya equilibradas pero la inferior está en 50 ¿no? creo que podríamos cambiar la fase 4 ¿no? el trafo 4 el trafo 4 la fase S bueno ahí está la fase S entonces el balance más óptimo que se puede que al menos permite el programa solamente con esas 5 trafos ahora que si uno utiliza aquí... habíamos mencionado que el desbalance ¿no? si el sistema está balanceado eso se ve reflejado también en el porcentaje de caída de tensión ¿no? eso cuando ustedes trabajan con el modelo desbalanceado ¿no? aquí en configuración el programa te permite trabajar hasta con dos modelos ¿no? el modelo sistema desbalanceado ¿no? es el que estamos aplicando o sea lo que el programa está calculando es la caída de tensión y de la fase más sobrecargada es el sistema desbalanceado ¿qué es lo más real? ¿ya? hay otro que es el sistema desbalanceado ¿no? es si ustedes aplican esto de aquí entonces lo que hace el programa es dividir toda la potencia o toda la carga entre tres ¿no? y asume que todas las fases están balanceadas ¿no? que es lo que... el resultado que ustedes podrían obtener si lo hacen comparando con una hoja de Excel ¿no? pero lo más real sería trabajarlo con un sistema desbalanceado y lo otro es que el programa también está calculando la caída de tensión desde el punto de diseño en media tensión ¿ya? aquí está activado punto de diseño en media tensión o sea en media tensión aquí en media tensión ya se está produciendo una caída de tensión desde el punto de diseño y se va a reflejar aquí en los transformadores al tener una caída de tensión ya en la en el lado de baja ¿no? de 240 a 120 que es la tensión nominal 238 a 119 entonces en baja tensión también se va a ver reflejado ya estoy partiendo ya no estoy partiendo de la tensión nominal ¿no? es una tensión una caída de tensión esto es porque estamos trabajando pues con el sistema cálculo media tensión y baja tensión desde el punto de diseño ¿no? o sea si uno quiere ver el efecto voy acá a un fin de línea 2.7 ¿no? 2.7 es desde media tensión o sea considerando la caída de tensión desde media tensión y si solamente calculo o le digo al programa que considere la tensión nominal en los transformadores que es 120-240 entonces la caída de tensión es menor ¿no? de lo que está a 2.17 bajó a 2.13 ¿ya? porque ya estoy partiendo de una tensión nominal o la tensión nominal de salida de transformadores pues que indica 240-120 entonces esto tiene que ver pues con el balance de carga ¿no? la idea es que el sistema esté más balanceado lo más balanceado posible y no van a tener muchos problemas para el caso de las redes trifásicas pero sí con el caso de las redes monofásicas probablemente hay una dificultad pero bueno la idea es obtener el balance más óptimo posible ¿no? bueno no sé si alguien lo consulta de hecho es un tema bastante práctico y fácil verlo con el DirectCAD ¿no? porque prácticamente el DirectCAD se automatiza todos estos cálculos ¿no? y lo único que uno tiene que hacer es verificar que los resultados sean los más adecuados ¿no? sí, puede hacer su consulta, puede usar el chat, puede activar su micro ¿no? 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 buenas noches, sí, lo escuchamos sí, ¿cómo está? bueno, dos preguntas, al comienzo de la charla le escuché hablar sobre corriente en el neutro entonces, ¿cuál sería, cómo evitar que digamos que circule corriente por el neutro? ¿cuál sería la recomendación? y con respecto a la otra pregunta sería, con respecto al balance de cargas en campo ¿cómo identificaríamos para, para digamos, para hacer una correcta instalación de acuerdo al diseño ¿no? de acuerdo al balance que debe hacer el proyecto porque en campo de repente podrían estar conectando, sobrecargando más a una fase y no, y no como está el proyecto ¿no? eso sería tu pregunta, gracias claro, pues la idea es que justamente en el neutro, de hecho va a haber una corriente pero esta corriente debe ser lo mínimo posible de hecho algunos manejan hasta cierto porcentaje o cierto valor de la corriente de fase algunos utilizan por ejemplo el 1.5 o 1.7 de la corriente de fase pero para que la corriente en el neutro sea lo mínimo posible eso tiene que estar relacionado con el balance ¿no? si tu balance de cargas es lo más bajo posible el desbalance que tú tienes, o al menos en el diseño es lo más bajo posible entonces la corriente en el neutro va a ser bastante más baja ¿no? ahora con respecto al trabajo de carga en campo eso es muy distinto a lo que uno hace en diseño ¿no? el cómo cómo trabajarlo en campo, o sea cómo instalar o cómo verificar que las fases a las cuales uno está instalando a los usuarios sea lo que indica pues en el diseño ¿no? no sé si algún participante que trabaje en campo tenga alguna experiencia con respecto a eso ¿no? yo pues lo que podría asumir es que bueno no sé, trabajarlo pues con los planos ¿no? porque no lo veo de otra forma ¿no? cómo verificar que el sistema esté lo más balanceado posible ¿no? porque la única ayuda que uno puede tener pues son con los planos ¿no? no sé si quizás algún hay algún ingeniero participante tenga alguna experiencia con respecto a los trabajos de campo ¿no? porque los trabajos de campo son muy distintos a los que uno hace pues en gabinete ¿no? a ver que hay una consulta dice con respecto a las potencias que se asignan las cargas residenciales urbanos y rurales ¿no? bueno eso va a depender de la concesionaria en sí ¿no? porque cada zona o cada un país pues en cada área o provincia o no sé o área de concesión especial tienen un operador ¿no? y cada operador pues manejan sus propias este calificaciones eléctricas ¿no? por ejemplo aquí en Lima trabajamos principalmente con N Libros del Sur ¿no? ahí ya tienen definido cuántas son las potencias de acuerdo a la ubicación ¿no? si es en zona urbana o rural ¿no? así como igual ustedes van a obtener así en el Norte ¿no? en Electro-Nor en Osa no me recuerdo o en el Sur Else ¿no? que está en el curso Apurímac incluso Puerto Maldonado o en el Oriente que es Electro-Oriente ¿no? entonces cada concesionario ya tiene definido las calificaciones eléctricas de acuerdo a la ubicación ¿no? si es urbano o rural ¿no? y bueno si son zonas en las cuales no tienen concesión hablamos ya pues de del Estado ¿no? y en el Estado pues también ahí maneja hay una norma en la cual te indica cuál es la calificación eléctrica de acuerdo a la ubicación urbano o rural perdón rural más que todo rural y de acuerdo al área ¿no? al área de la vivienda ¿no? no sé si bueno creo que no hay más consultas bueno de todas formas ahí siempre queda el correo en caso tengan algunas otras consultas que se pueden presentar en cualquier momento ¿no? y y y y y y y